Nací en 1980 y esto es solo un desesperado grito de auxilio de una generación. Actualmente la situación del Mediterráneo es crítica. El tiempo ha pasado y casi 100 años después la regresión ha sido devastadora. Necesitamos despertar de esta pesadilla y recuperar la salud de nuestros mares. Mi abuelo explicaba cómo era el mar a finales del siglo XX. Aquellas historias que contaba, lo que veían bajo el mar, parecían cuentos fantásticos que me dejaban sin palabras durante horas. Cuando te sumergías, las aguas eran cristalinas. Cientos de peces te rodeaban. Veíamos grandes meros que nos miraban curiosos. Pequeños detalles microscópicos llenos de vida y color. Era algo verdaderamente precioso. Aquellos cuentos, sin duda, marcaron mi niñez. Y siempre soñé poder ver algo así bajo el mar. El tiempo se acaba. Necesitamos recuperar nuestro mar. Sí, recuperar el mar y nuestra dignidad. Más de 100 años de arrogancia. De no querer evolucionar. De no querer ver la realidad. De no preocuparos por nuestro futuro. ¿Confiar en vosotros para intentar parar esta regresión? ¿Otra vez? Si no sois capaces de poneros de acuerdo. Comisteis peces pequeños sin dejarlos crecer. Consumisteis contaminantes sin control. Ya está bien de vuestros absurdos proyectos para ganar dinero. 100 años abandonados. Necesitamos resurgir con ideas de protección nuevas. Hay que abrir la mente y cambiar el rumbo. Se recordará como el cáncer del mar. Ayudarnos a que el mar no sea un recuerdo del pasado. Nunca te olvides del mar. Nunca te olvides del mar. Nunca te olvides del mar. No os olvidéis del mar. Recuperamos el tiempo. Pensar en el futuro. Vosotros sois nuestra única esperanza. No os olvidéis. No os olvidéis. ¡Gracias! Gracias.